Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Y seguimos con los niños, ¿eh? En este escenario. Y ahora vamos a recibir también de la Ciudad de las Rosas al grupo de danza jazz. Integrado por María Julia Herrera, Cicela Marquís, Carla Tutolomondo y Elizabeth Katavik. Van a presentar la última lágrima de Memphis, la blusera. Fuerte el aplauso. ¡Gracias! 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 De un sueño profundo, despertaste hoy, la última lágrima por tu cara rodó, lo que no fue, ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar, abre tus ojos, que ya sale el sol, abre tu alma, que llega el amor, un día a cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso, de una falsa mujer, quedaste en Oxide, y empezaste a perder, y los amigos, que la forma te dio, todo, 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 desapareció. Muy lentamente, se desenredó, la de la araña, de tu canción, no sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón. La gloria fue el beso, de una falsa mujer, Quedaste en Opsac y empezaste a perder Y los amigos que la fama te dio Todo, todo, todo desapareció Abre tus ojos que ya sale el sol Abre tu alma que llega el amor Un día cualquiera en algún lugar Tendrás otra oportunidad Tendrás otra oportunidad Siempre hay otra oportunidad Así pasaba este grupo de danza jazz De aquí de la ciudad de las rosas En este querer, creer, crear En el lugar de la ciudad de las rosas De aquí de la ciudad de las rosas Gente que quiere creer Que se puede crear Gente que sueña Crea realidad Gente que mueve, gente que ríe Gente que llora, que sabe gritar Gente que dice, susurra al oído Que huela, que comparte el pan La vida se juega, la vida se gana La vida se vive, se puede crear Vamos hermano, vamos hermana Abrázame que es tiempo de dar Querer, creer, crear Creer, 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 crear, crear Creer, crear, crear Creer, crear, crear Creer, crear, crear Creer, 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 crear ¡Gracias! Es nuestra casa, lugar en el mundo La calle, la escuela, la estrella que está Es territorio, la tierra abrazada Y la vida que girando va Es quienes somos, lugar compartido Susurro y camino, mil formas de amar Es nuestros hijos haciéndose nuevos Libres de la libertad Es la memoria, la fiesta, los besos Montes y ríos no solo es el pan Es existencia lo que conseguimos Y lo que se nos dará Querer, creer, crear 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina